Hola a todos, soy Vitaly Clarks y en este vídeo hablaremos de forma rápida sobre tips generales para sobrevivir en ARK. Hablaré asumiendo que ya saben los controles y lo básico del juego, así que esto será un poco más de estrategia. Primero, debes considerar que una vez que entras al ARK ya estás en la mira de todo lo que se mueva, así que es importante saber cuál es tu objetivo. Tal vez entraste para ser amigos, tal vez para dominar en solitario o quizás ya vienes con una tribu prearmada. Para las últimas dos opciones, lo primero es jamás utilizar el chat global y si es posible, evita ser visto en lo absoluto. En el ARK, la mejor arma de supervivencia es el anonimato y la fortividad, porque nadie te puede matar si no sabes dónde estás y menos si no sabes ni que existes. Así que, ahora, si tu intención era ser amigos, conversa, muestra tus habilidades y busca aliados con quienes puedas confiar y que sean un aporte para tus objetivos y no una carga. Segundo, una vez que ya hayas conseguido lo básico de supervivencia, con un piquito, un hacha y una lanza, es hora de buscar un punto de respawn desde donde empiece avanzar. A esta fase, yo le llamo armar un campamento. Aquí es donde debes tomar tus primeros dinos y empezar a hacer narcóticos, flechas, bolas, ropa de cloth, etc. No te encariñes con este campamento porque lo más probable es que encuentre un lugar mejor y después lo vaya a destruir. Esta es la única construcción que deberías hacer en la playa, más que eso, es un desperdicio construir en la playa es como la regla número uno, nunca construya en la playa. Tercero, con el objetivo de mantener el anonimato, es prioritario que encuentres un lugar deshabitado y cubierto, donde sepas o creas que hay menos posibilidades de que gente pase por ahí o te descubran sin querer. El mejor lugar para este objetivo es construir en la jungla, donde perderse es brutalmente fácil y la vegetación sirve como cubierta natural. Por cierto, no destruyas la vegetación alrededor de tu base. Todo lo que sirva para que se demoren más en encontrarla, tienes que cuidarlo como hueso santo. Si vas a farmear, aléjate un poco, corre unos 10-20 metros antes de empezar a sacar árboles, antes de empezar a sacar maleza. No rompas la vegetación que te da cobertura. Utilizar riscos, rocas y huevas naturales que puedas encontrar también es una buena idea en este punto. Todo lo posible para no ser encontrado, y por supuesto, algo de preferencia alejado de tu campamento, porque si alguien lo ve, va a buscar por los alrededores. Construye siempre con piedra, porque romper la madera y el touch es muy fácil. Hazlo compacto, aprovecha al 100% de los espacios, trata de superponer ítems y ser capaz de utilizarlos desde el primer piso, que no tengas que correr para todos lados para hacer cosas que puedes lograr solo moviendo el mouse. La idea es minimizar la posibilidad de ser encontrado y optimizar tu tiempo dentro de la base. Una vez tengas tu primer centro de operación instalado, te recomiendo destruir tos de evidencia de que alguna vez apareciste en el server. Destruir el campamento es una muy buena opción en este punto. La idea es estar oculto y no necesitar defensa inmediatamente, pero si tienes los recursos, deberías considerar poner algunas plantas X o un par de torretas y un server más rápido, para poder dormir un poco más tranquilo en la vida red. Cuarto, mantén tu cantidad de dinos limitada a su utilidad y necesidad. No pierdas el tiempo tameando dinos que morirán inmediatamente o que no tendrán ningún uso inmediato. El principio del juego es absolutamente sobre velocidad en asentarte. Esto debe permitir avanzar en tus objetivos y sobrevivir como para poder apuntar a algo más grande. Protege tus dinos, usa espinas o métalos dentro de estructuras. Trata siempre de mantener la simplicidad y la fortividad. ¿Qué dinos pueden ser útiles al principio del juego? El Dilophosaurio te puede servir como una torreta primaria, es súper fácil de tamear y ponerlo arriba de los techos, es muy útil, solo necesita una una ramplita. El Parasaurio, o de preferencia el Trike, si eres capaz de tamearlo primero, te va a dar todos los narcóticos que necesites y una buena defensa. Un Terenodón también es muy buena idea porque te ayuda a poder vigilar la isla, buscar otro asentamiento, ver hacia dónde te puedes dirigir, hacia dónde te puede expandir y también arrancar en caso de que sea necesario. Un Argentavis también es muy bueno tamear en este punto. Pero claro, todo depende de cuál sea tu objetivo para adelante. Lo más importante sí es tener un Dino que te ayude con los narcóticos y un poco en la defensa. También te puede servir un Raptor que son también fáciles de tamear, pegan fuerte y son súper rápidos y te ayudan a recorrer el mapa también, buscando a más gente, tal vez objetivos, tal vez aliados, ahí, según lo que tú necesites. Recapitulando, mantente escondido, borra tus rastros, construye con pacto y con piedra, utiliza los Dinos Justos y Protegerlos. Eso es todo para este tutorial. Buena suerte y manténganse vivos.